Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal Gusev22 Soy el Oshii y yo les traigo con ustedes Osmariel vs Osbel Sousa en la casa de los famosos tercera temporada semana número 1 Viernes de salvación Vamos a comenzar Pues bueno, en esta ocasión como estamos viendo aquí en el video Pues Osmariel tuvo allí un versus contra Osbel Sousa O más que nada Osbel le empezó a decir a Osmariel Como minimizando lo que había hecho a través de los años estos últimos O más que nada después de ser Miss y que quiere hacer Osmariel Osmariel dice Yo pasé por la televisora de mi país o de donde más que nada se hacen las Misses Y no todas se quedan ahí Al final de cuentas yo quería evolucionar y me fui a estudiar y sacar mi carrera a hablar inglés a Escocia Algo así mencionó, lo recuerdo muy bien Pero Osbel dijo Pues es que está bien pues Pero pues al final de cuentas no todas son igual de bonitas No todas tienen la misma voz Como al final de cuentas diciendo O minimizando lo que había hecho Osmariel hasta el momento Y yo siento que allí están las divisiones ya de opiniones Y Paty Navidad salió a defender a Osmariel Diciéndole No, sí, es que tú tienes que avanzar más lejos No porque seas de cualquier Miss, de cualquier país Tienes que quedarte en Miss Si te quedas en Miss, la verdad pues ¿Qué vas a hacer? No vas a hacer nada en tu vida Tú quieres llegar más lejos Y al final de cuentas lo estás logrando Porque tú quieres Y quieres avanzar Así de fácil Y Osbel dice Pues eso sí Ahí está el punto de diferencias de opinión en cada uno ¿Qué opinas? Suscríbete, comparte, dale like Nos vemos, chao, chao